La palabra y el contenido de la palabra religión nos interesa hoy en vistas a su orientación, la de la palabra, hacia el cristianismo. Estamos estudiando el cristianismo desde el hombre. La palabra en sí y el contenido la llevaremos hasta las puertas mismas del cristianismo, pero no vamos a estudiar el cristianismo como religión, lo cual es un tema hoy tremendamente debatido, puesto que ya es corriente entre los pensadores cristianos decir que el cristianismo no es una religión, lo cual debe entenderse muy bien, evidentemente, debe entenderse tan bien que significa precisamente que no es homogénea la palabra religión en el cristianismo y en otras religiones de la tierra. Que el sentido de religión pleno que tiene el cristianismo es tan análogamente lejano del sentido de religión del no cristianismo, que no se pueden usar sino de una forma análoga, pero en la cual analogía hay más divergencias que convergencias. Vayamos, pues, al tema de la religión y veremos de desglosar y desentrañar el contenido de la palabra a través de la historia de las religiones. Bibliografía para la edición de hoy es muy fácil de señalar. Cualquier historia de las religiones moderna, bien dirigida. Una, ya un poco vieja, es la del todavía actual Cardenal Koenig de Viena, que dirigió un estudio largo de especialistas sobre Cristo y las religiones de la tierra, que publicó la PAC en dos volúmenes. Está, por tanto, en español y es útil todavía, aun cuando un poco superado en ciertos aspectos. Segundo, mejor usar, y está a mano también, a Mircea Eliade, tanto en el Tratado de Historia de las Religiones, dos volumitos publicados por Cristiandad, cuanto en Historia de las Creencias e Ideas Religiosas, cuatro volúmenes, el tercero acaba de aparecer, publicados también por Cristiandad. Los cuatro quesitos son muy caros y como es mucha documentación, no hace falta en realidad comprarlos, sino para especialistas. Los otros dos sí conviene comprarlos. Y el resumen magistral que se ha vuelto a publicar ahora últimamente de Mircea Eliade, lo sagrado y lo profano. Este sí es un librito de oro porque en él, es una petición que le hizo una editorial alemana hace muchos años, en él, Mircea Eliade ha colocado en síntesis todo lo que dice en el Tratado de Historia de Religiones. Es un librito que se lee en una tarde y que tiene los grandes contenidos de Historia de Religiones. Debo recordar que Mircea Eliade, todavía viviente, es el gran especialista en traducciones de sentimientos religiosos e incluso el gran maestro en archivos sobre las religiones de la Tierra, las prehistóricas aún vivientes y las prehistóricas no vivientes. En cuanto a las religiones históricas, aunque sigue siendo maestro, sin embargo hay que acudir ya a otros especialistas, sobre todo cuando se trata del muslimismo y del cristianismo. El consejo, pues, como guía de la lección de hoy, este libro que como está al alcance de todos los bolsillos, todas las manos y desde luego de cualquier inteligencia, pero que es magistral, no tiene ningún desperdicio. Es un libro que incluso se lee como el mismo maestro, se lee y se le ve simpáticamente, agradablemente, muy así. Empecemos con eso. Religión, clásicamente, se entiende como el lazo de unión entre el hombre y Dios. Es, por tanto, del tipo relacional la religión. Si somos materialistas, diremos que no es una realidad. Y si somos realistas, diremos que es tan realidad que no tiene materia, que es pura relación. Las relaciones, como pueden ser las dinámicas, las fuerzas, las atracciones, los rechazos, los amores, son de tipo relacional. La mayoría de ellos son poderosísimos, más que la materia. Digamos, pues, que la religión no es material, sino relacional. Es una relación. Una relación del hombre con Dios. Arriba está Dios, abajo está el hombre. Si se toma como origen de la palabra religare, reatar, volver a atar, sería, pues, una atadura, un nudo entre Dios y el hombre. Pero el problema está justamente entre, no en la religión en sí, sino en los capos de la religión. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? El hombre más o menos sabemos, intentamos saber quién es justamente a través de la religión. Pero de Dios no sabemos absolutamente nada, como no sea lo que Dios se ha dignado decirnos, que en este momento no nos interesa como revelación utzik, sino como otro tipo de revelación. Voyamos, pues, pues, al tema. Ante todo, como introducción, quiero recordar que, aunque no lo digamos durante la lección de hoy, que será pesada por mi culpa, pero será pesada, aunque no lo digamos durante la lección de hoy, la palabra religión está tan cargada de connotaciones históricas y vivenciales, que resulta tremendamente difícil despojarla de parásitos, tan difícil resulta despojarla de parásitos, que generalmente cuando se habla de religión, el que habla y los que escuchan, hablan solamente de los parásitos. Y eso sí que es fundamental entenderlo de una vez. Y como además los parásitos son los que más se ven y los que más duelen, cuando se habla de religión, a alguien siempre le duele la palabra. Pues quiero decir ya, para curarnos en salud, que si lo que digamos le duele a alguien, son los parásitos los que le duelen, no la religión. Y así evitamos diálogos desagradables quizás. Desde luego no lograremos desprendernos de los parásitos. Bastaría recordar que en nombre de la religión o en nombre de Dios, la humanidad ha emprendido casi todas sus grandes campañas. Las campañas guerreras se hacen en nombre de Dios. Las campañas de exterminio de herejes se hicieron en nombre de Dios. Las campañas de cruzadas a oriente se hicieron en nombre de Dios. Las cruzadas de occidente, matando moros, se hicieron en nombre de Dios. Y actualmente las campañas contra Dios se hacen en nombre de Dios. Lo que pasa es que no se dice, porque hay tanto parásito que ya no se habla ni siquiera de Dios. Pero sí se hacen hoy las grandes campañas contra Dios en nombre de Dios. Puesto que se hacen en nombre del hombre y cuando las cosas se hacen en nombre del hombre de verdad, siempre se hacen en nombre de Dios. Y si no se entiende así, es que el hombre y Dios están mal barajados. Vamos a ver si lo entendemos a través de la historia de las religiones. Y repito, empecemos con la palabra. Si retenemos filológicamente la palabra religare que usaba San Agustín, tendríamos que el lazo, por tanto el lazo, digamos espiritual, no material, el lazo invisible, que une al hombre con la divinidad, esto se llama religión. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es el lazo que une al hombre con la divinidad? La historia lo tiene bastante claro. Y por esto ya procuremos aparcar un poco la palabra religión del hombre moderno y vayamos a la religión que entendieron nuestros abuelos de hace un millón de años o dos millones de años. Y esto es importante otra vez, porque justamente el hombre moderno, entre comillas civilizado, es el hombre que ha llegado a un concepto de religión que es arreligioso. El hombre moderno y civilizado es el hombre que ha logrado cegar, hacer opacas todas las fuentes y todos los espejos donde el hombre antiguo se miraba al mirar a Dios. Es interesantísimo pues que la civilización haya llegado a tal fuerza y a tal poder que ha logrado eliminar de sus perspectivas el nombre y la realidad de Dios, por lo menos de una forma sensible, que para los hombres primitivos era transparente, diáfano e inmediato. Así pues el que menos puede hablar de religión, qué curioso, ¿verdad?, es el hombre civilizado, nosotros. Cualquiera de nuestros abuelos de hace dos millones de años sabía más de Dios que nosotros. Y entre tanto, entre ellos y nosotros, está el cristianismo. Ellos sabían más que nosotros y tenían más contacto con la divinidad que nosotros, precisamente porque entendían mejor que nosotros la divinidad. Esto lo insinúa el Génesis. El hombre primitivo en el paraíso, ya hablaré de esto, Adán, tenía diálogos al caer de la tarde cada día con Dios. Dios, el primitivo, cosa que el hombre occidental moderno no puede hacer, ni por la mañana, ni por la tarde, ni en la noche, ni en el día. No nos encontramos nunca con Dios. Y Adán y Eva eran tan agradables que ahí, al caer de la tarde, en la brisa, después de la siesta, se encontraban alegremente con Dios en el paraíso. Esto traduce una situación real del hombre primitivo. Veamos. Estamos con unas palabras que el diálogo ha apuñado, que nos llevan de la mano a lo que queremos de Cristo. Hierofanía significa manifestación de lo sagrado, hieros y fané. Y teofanía es manifestación de lo divino, de Dios, seos y faim. Teofanía y hierofanía son dos realidades contemporáneas del hombre en su primer despertar sobre la naturaleza y la realidad. El estudio que hizo Otto, Rudolf Otto, que he citado otras veces, das Heidegger, lo sagrado, nos llevó ya de boca delante de esta realidad. El hombre primitivo se encuentra con que el mundo que él habita es un mundo reducido y además un mundo especial, donde hay unos hitos, unos puntos que son transparentes, que le hacen asomarse a algo que no es este mundo. Por ejemplo, empecemos con la litofanía, una piedra sagrada. El mundo todavía hoy, lo que pasa es que nos reímos de ellas, está lleno de piedras sagradas. Piedras sagradas pues de una huella especial, porque les ha tocado el rayo, por lo que sea. Son piedras sagradas, montañas sagradas. El hombre primitivo topa con la piedra sagrada, la cual es sagrada no por ser piedra, las piedras son iguales para el hombre primitivo, sino porque a través de ella se manifiesta una fuerza que el hombre no puede controlar, la fuerza de la divinidad. Es una piedra sagrada, una manifestación de los sagros. Los sagros siempre es, como decía Otto, tremendum. Y tremere en latín significa temblar. Así que los sagros se manifiestan de una forma que hace temblar, en el sentido de que el hombre ante los sagros no puede reaccionar. Queda sorprendido, estremecido, quizás es la palabra, lo que hacen las hojas del choco cuando las toca el aire. Se estremecen todas y vibran. Pues bien, el hombre que vive en un mundo pequeño para él, topa siempre de manos a boca, pero casi cada día y en casi cada momento con cosas que le dejan estremecita. Un rayo, la lluvia, un animal que se muere, el abuelo que se muere, un pequeño terremoto, el mar que se descubre, un río que viene hinchado, una piedra con una huella especial, un monstruo que se entrevé en la sombra. El hombre está lleno de temor, es el terror de los primitivos, pero terror que proviene de una situación que el hombre no puede controlar. Ha topado con algo que, lejos de ser una barrera, es una abertura peligrosa hacia afuera. Curiosamente, por tanto, la piedra es un lugar donde los sagros se manifiestan, lo cual quiere decir, al revés, que desde el hombre la piedra es un lugar a través de la cual se llega a una dimensión prohibida que es propia de los dos. Entonces, estas experiencias, como verán en el día de Silo Lein, son cotidianas, son constantes. A veces incluso el hombre las busca. El hombre necesita una piedra sagrada. Por esto, todas las tierras están llenas de piedras, las cuales si las besas, te cazas al día siguiente. O si le tiras una moneda, escapas del servicio militar, etcétera, etcétera. El hombre conoce nuestras realidades, las conoce desde siempre. Entonces, entendemos asistir al hombre primitivo que abre sus ojos a una realidad intacta. El primer hombre pensante que veía las cosas con ojos limpios y tenía que ponerlas nombre porque no tenían nombre, ni sabía qué realidad era, que a lo mejor al tocarlas tenían un tono, una vibración que él lo esperaba, o que se comportaban como un pájaro, un animal, de una forma inesperada. Aquello para él era inexplicable. Aquello es, en principio, la religión. Aquello es una relación con la divinidad. Claro que aquí ya tenemos un peligro. Entonces el hombre llega a la religión a través de un terror. De forma que si el hombre elimina el terror, elimina la religión. Bien, esto es título del hombre civilizado. No tengo para qué recordar aquí estos paréntesis a Feuerbach en el siglo pasado, el cual decía precisamente que la religión es la proyección del hombre fracasado. Lo tenemos dicho aquí y lo recuerdo como de paso para que no caigamos ahora en la tentación. Evidentemente que puede ser así. Y es así. Y de hecho todavía hoy el hombre cuando tiene problemas y terrores es ese hombre descreído el que acude a Dios. Nosotros vivimos de espaldas a Dios felizmente, pero cuando tenemos un problema en casa, el dinero nos falta, Dios mío, ayúdame. Bueno, nosotros que nos reímos tanto del primitivo, somos súper primitivos en estos arrebatos inmediatos de religión. Se nos muere un niño. Dios mío, ¿pero por qué? Porque dice Dios mío, si Dios no existe, si llevas 40 años dándole la espalda a la divinidad, ¿qué te ocurre? Ahora que te muere el niño, hablarle a Dios. ¿Qué sentido tiene? Pues sí tiene un sentido y es que cuando algo sacude fuertemente, todavía en el hombre moderno que tiene enterrados dos millones de años de religión en sus bodegas, todavía una sacudida le hace subir una espira de las bodegas y le dice, es que Dios existe. Es que es un encuentro con Dios, sin embargo, el temor. Aunque cuando evidentemente puede ser un peligro, pero no hay que hacer una traducción de esta categoría, que significa sencillamente o que uno se defiende contra un fuerte temblor religioso como Feuerbach, o que uno ha enterrado tantos muertos que ya no le queda nada que enterrar más que su propio muerto. Eso también sería un poco la visión del siglo XIX en cuestión de religión. No se puede simplificar así cuando todos nuestros abuelos durante dos millones de años vivieron en un sentimiento religioso que empezaba por un estremecimiento ante algo inexplicable. Esto por un lado. Tendremos, por tanto, unas hierofanías, que son manifestaciones de lo sagrado, y además a través de las hierofanías, y más allá de ellas, está la teofanía. Si al hombre primitivo le hubieses dicho, vamos a ver, esta piedra sagrada, esta piedra especial que te ha puesto en contacto con Dios, ¿qué es? Bueno, pues modernamente él respondería, esto es una manifestación de lo sagrado. Y la manifestación de lo sagrado es, en el fondo, una manifestación de Dios. Dios se manifiesta a través de lo sagrado. Dios, que es Zeus, y que, por tanto, sería una zeofanía, se manifiesta a través de una hierofanía, a través de una cosa sagrada. Dios, que no sé lo que es, y que es invisible, además, se manifiesta por las cosas que yo puedo captar y tocar, que son, por ejemplo, las piedras, las montañas, los árboles, el agua, la fertilidad, etc. Así pues, el hombre tiene contactos con la Divinidad, unos contactos, además, especiales. Vamos a ver dos contactos típicos, el del tiempo y el del espacio. Hay un tiempo que es hierofánico, tiempo sagro. Sacro es una añadidura, puesto que el hombre tiene su tiempo. Y hay un espacio, también sagro, al lado, y más grande, el espacio donde el hombre adora. En el día de verán exposiciones de todas las religiones de la Tierra. Es curioso que estos datos que estamos dando son universales, son constantes, de la humanidad. En toda la Tierra y en todas las culturas se dan estas realidades, que llamamos religiosas, fundamentales que estamos explicando hoy. Los documentos están en el día. No creamos, por tanto, que estamos hablando de una forma de ver la religión europea, o neolítica, o paleolítica australiana, o centroasiática, o suresteasiática. No, estamos viendo las constantes universales y están documentadas a través de todos los textos religiosos, de todas las épocas y de todas las sociedades. Primero hay un, empecemos por el, es igual por el tiempo, un tiempo sagrado. ¿Qué es el tiempo sagrado? El hombre que vive en su tiempo y que se da cuenta de que el tiempo le trae cosas que se repiten, por ejemplo, el tiempo lunar, cuando se descubre, incluso el tiempo solar, las primaveras, los veranos, se van siguiendo y van repitiendo ciclos, como les pasa también a los animales, a los hombres mismos. Este hombre va descubriendo que el tiempo es una hierofanía. ¿En qué sentido? El tiempo es un tiempo que viene fecundo o infecundo. ¿Viene como viene? Viene con sus modos de ser, se llaman modos del tiempo. El tiempo viene con sus modos porque está reproduciendo. Fíjense qué manera de ver. Igual que a través de la piedra se veía algo más allá, que la piedra se constituía en puerta sobre un entrevisto más allá, que no se sabe explicar, ahora pasa con el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué sucede que ahora, después de un tiempo de invierno, diríamos los modernos, el antiguo no lo sabe decir, desde un tiempo de frío, de nieves, de golpe poco a poco se calienta la tierra y aparecen flores. Luego vuelve a pasar el tiempo y dentro de una temporada, el hombre todavía no ha inventado el año, otra vez viene el frío, todo se esconde, se arruga, se encoge, pero de golpe el sol vuelve a calentar y aparecen las flores otra vez. Esto se repite. ¿Por qué se repite? Y el hombre intuye que esto se repite por una razón muy sencilla. Este tiempo que se repite no hace más que repetir un acto inicial, un tiempo inicial. Hubo un tiempo en que todas estas cosas aparecieron y ahora no hace más que remedar, repetir aquel momento en que todas ellas aparecieron. Aparecieron los peces, las primaveras, las estrellas, los animales, aparecieron en un momento dado. Esto se llama el mito de la creación. Ya está el hombre descubriendo la creación, pero inventando por sí misma. A fuerza de ver y observar las cosas, y a fuerza de siglos de observación, que el hombre no observaba demasiado, sino lo inmediato, en un principio el hombre va descubriendo, bueno, estas cosas están aquí porque alguien las ha puesto. Nos acercamos a una hierofán. Y alguien las puso en un momento inicial. Estallaron y ahora no hace más que venir, irse, venir, irse, porque una vez aparecieron. Esto se llama el tiempo primordial. Y así el hombre se da cuenta de que hubo un momento mito de la creación en que estas cosas aparecieron. Y aparecieron, eso es lo importante. ¿Por qué aparecieron? Aparecieron sencillamente porque alguien de ahí fuera, eso se llamará la divinidad inmediatamente, porque los dioses se asomaron sobre la tierra. O mejor dicho, se asomaron, como dice el Enuma Elish, babilónico, o dice el Génesis de los judíos, se asomaron los dioses sobre el caos. Y así el hombre descubre, cuidado que esto no es revelación de arriba, es de abajo. Al hombre le nace esto desde dentro. Es interesante hablar desde dentro. Le nace desde las bodegas, porque el hombre ha asistido a la creación. Lo que pasa es que cuando el hombre asistía a la creación, era el núcleo primitivo, que era pedernal o era lo que fuera. Pero, de todas formas, la experiencia subconsciente o pre-consciente de todo lo creado, habrá desembocar en la conciencia consciente del hombre creado como fruto de la creación de miles de millones de años de evolución de la tierra o del universo. El hombre, por tanto, se lo saca de dentro porque lleva dentro la realidad de la revelación. La realidad está dentro y la realidad es una revelación. Vinieron los dioses, pues, cuando todo era un caos. La palabra ya es griega. Chaos significa un abismo, una apertura y un desorden. Todo era un caos. Y de golpe aparecen las divinidades y, al ordenar el caos, aparece la creación. Y aparece la creación y desde la creación vienen estas cosas que tenemos aquí. Por tanto, lo que estamos viendo, los árboles, las piedras, los animales, las plantas, las montañas, las estaciones, son fruto de una intervención de la divinidad sobre el desorden, implantando el orden. Con lo cual se impone inmediatamente una subciencia, un pre-saber en el hombre primitivo, que es el siguiente. Entonces, todo lo que está sucediendo proviene de una intervención de la divinidad. Todo cobra sentido. Ahora empieza a delimitarse y a perfilarse el sentido de religión. Todo tiene sentido. Si aisláramos a la divinidad, si esto apareció ahí, apareciendo sin más, esto no tiene sentido. O más todavía. Si la divinidad no hubiese intervenido, lo que pasaba es que lo que hoy es creación, esto que no es maravilla, era caos. Donde no interviene la divinidad, hay el caos. Esto el hombre primitivo, el hombre actual no lo entiende de ninguna manera. Como el hombre civilizado ha puesto orden en la creación, entiende que religión es justamente lo contrario. Evidentemente por un error de mira muy curioso, que no es del caso analizar. Pero el hombre primitivo sí que lo tenía claro. Todas estas cosas que están aquí en la Tierra, que son una maravilla y que encima son aperturas al más allá, estas cosas provienen de un acto primordial. Un acto primordial de la divinidad, lo que sea, poniendo orden en el caos. Y por tanto, al lado del caos, nace el cosmos. En el griego cosmos significa orden. Cosmética todavía significa belleza hoy en día. El cosmos es el orden. De forma que hay dos realidades fundamentales de las religiones primitivas. Hablan siempre de esto. Pensar, por ejemplo, en la lucha de Tiamat con el monstruo, por ejemplo, o la lucha del bien y el mal que está todavía en el Génesis. Al principio era una barbaridad todo y vienen los dioses y lo arreglan. Del caos se pasa al cosmos. Este cosmos, por tanto, este mundo de cosas tan hermosas que tenemos, es un mundo que es mundo, mundus, hermoso, que es cosmos, gracias a una intervención de los dioses sobre el caos. De forma que eliminando los dioses, el cosmos se hace caos inmediatamente. Esto es lo que estaba diciendo y que el hombre de hoy no entiende de ninguna manera. Sí, sí, el mundo sin el mundo que es cosmos, que es orden, sin la intervención de los dioses, es un caos. Y estamos al final del círculo, estamos a punto de volver a demostrar. Ahora, ahora, el mundo sin los dioses es un caos. Y así como ellos, los primitivos, partieron del caos al cosmos, nosotros cerramos el círculo y vamos del cosmos al caos. Y vamos ya, claro. La suerte es que como los dioses son buenos, cuando estemos en el caos, otra vez vendrá el cosmos, naturalmente, pero hay que llegar al caos. Qué curioso que además la palabra caos no sobrecoge como una palabra primitiva todavía, el caos. Si por lo menos fuera un apocalipsis, no, o algo así, pero un caos. Un caos justamente que significa lo contrario de cosmos. ¿Pero qué es lo contrario de cosmos? Pues una situación donde las cosas están indiferenciadas y sin sentido. Un caos es lo mismo es una montaña que un valle, lo mismo es un río que un desierto, lo mismo es la verdad que la mentira. Ahora, ahora sí, ahora ya. Verdad que mentira, ser que no ser, hombre que animal, sociedad que individuo, paz que guerra. Es el caos. Con la diferencia de que el caos del hombre primitivo era un caos material, y el del hombre actual es espiritual, lo cual es de una dimensión inconmensurablemente más peligrosa y más seria. Así que los hombres primitivos, nuestros abuelos, nos han llevado de la mano al descubrimiento de unas verdades que conviene tener en cuenta. Una intervención de los dioses. En un momento dado pasó el mundo del caos al cosmos. Le hizo bello. Pues bien, este tiempo, esto es fundamental para el tiempo ya. Este tiempo primordial, fresco, lleno de vitalidad, los dioses son vitales, que hizo estallar el tiempo que vivimos ahora, este tiempo se puede y se debe repetir. Por esto los hombres primitivos inventarán la idea del tiempo primitivo. Todavía hoy esta idea está al principio de cada lectura evangélica, in illo tempore. Este es un tiempo primordial, un tiempo, aquel momento clave, en el cual las cosas pasaron del no ser al ser, o del caos a la belleza. Este momento del tiempo de intervención de los dioses ha quedado ahí puesto. Pero el tiempo que transcurre ahora no hace más que devolvernos aquel tiempo. Por tanto, el tiempo que estamos viviendo es la repetición y la repercusión de aquel tiempo, de aquel momento temporal, cuando empezó todo. Cuando empezó todo, esto se llama, en literatura religiosa, el principio. Justamente el genesis, y justamente el evangelio de Juan, que empieza por delante, y en principio era verbo. Principio. Eso el hombre primitivo lo tenía claro. Empezó. Eso empezó. Y empezó precisamente con una pintura de dioses. Vino Dios, y donde no había color, puso color. Pues bien, ese momento tan vital, tan vital que impregna de vida el tiempo que estamos viviendo nosotros millones de años, este tiempo se puede repetir y se puede recoger. Y esto se llama el tiempo sacro. Los tiempos son caóticos todavía para el hombre. El hombre nos explica mil cosas, el primitivo. Pero, de vez en cuando, puede volver a ser el tiempo transparente. Y esto se hace con la fiesta. El tiempo sacro. Qué curioso. Y el tiempo sacro, fíjense, como lo hace el hombre primitivo. El tiempo que envejece, en cada momento, nos vivíamos cada año para dar un hito, para orientarnos. El hombre no ha descubierto los años todavía. El tiempo que envejece, hijo de un tiempo primordial que lo llenó todo de color y de esplendor, el tiempo que envejece, puede recogerse en un momento dado y volverlo a ser fuerte y vivo el tiempo. Y eso se hace devolviéndolo a aquel tiempo primario y primordial desde el cual partieron las cosas y las realidades temporales. Por tanto, digamos que cada año, por ejemplo, la primavera, pensar en las Saturnales, por ejemplo, por ejemplo, los Juegos de San Juan que todavía duran hoy en día, por ejemplo, el Mayo, que también es un rito primaveral, o por ejemplo, en las religiones solares como Mitra, el día de Navidad, que es el día más corto del año cuando el Sol empieza a nacer otra vez, una vez al año, envejecidas las cosas, hay que devolverlas al baño del tiempo primordial y de este tiempo vuelven a nacer nuevas y vuelven a correr otro año. Esto se hace, ¿cómo se hace? Pues con el rito de la fiesta. La fiesta es la repetición de aquel tiempo primordial que hizo el tiempo primordial nuevas todas las cosas. Las cosas, el tiempo las desgasta y al desgastarlas no tiene más remedio que volver a inmergirse en el tiempo primordial, una vez cada año o cada veinte años, para Buda son miles de años, y sumergirse al tiempo primordial y salir nuevas otra vez. El tiempo, por tanto, es una hierofanía, una manifestación de los dioses que se manifiestan de esta manera. Las cosas que se alejan de los dioses decaen, envejecen, y para que vuelvan a tomar fuerza hay que volverlas al momento de los dioses que es el momento de la creación. Eliade insiste mucho en esto y, como digo, como hoy no hacemos más que acercarnos al cristianismo porque no tenemos más tiempo, hay que insistir en ello puesto que el cristianismo es la religión de la tierra en este momento la única que ha mantenido esta dimensión del tiempo. No precisamente en las fiestas de las cuales volveremos a hablar, sino precisamente en esta idea de revivir el tiempo. El cristianismo nunca ha enseñado que en su liturgia los ritos son la manera, los gestos rituales y las palabras rituales lo diré al final son la forma de volver al tiempo. ¿Cómo hago yo para que las cosas que envejecen en mí vuelvan a tomar el frescor primaveral del primer día? Pues con unos ritos, unas palabras, unas oraciones o unos gestos. Esto puede devolver las cosas y las personas al candor primitivo y volver a tomar el frescor primaveral del primer día, pues con unos ritos, unas palabras, unas oraciones o unos gestos. Esto puede devolver las cosas y las personas al candor primitivo ni volverlas a bautizar en el origen y que vuelvan a ser cosmos las que se estaban haciendo caos. El cristianismo nunca ha dicho que los ritos suyos sean repeticiones en el sentido de recuerdos y si alguien lo ha dicho se ha corregido rápidamente. Cuando un cristiano en la misa asiste, ya he dicho la palabra, ¿qué hace la misa? Es un recuerdo de la pasión del Señor. hace viva y presente la pasión del Señor. Por tanto, el rito tiene la capacidad de anular el tiempo y a través de un túnel ficticio del tiempo retrofraernos a aquel tiempo primordial y primitivo en el cual una vez por todas sucedieron aquellas cosas que ya jamás se volverán a repetir en su principio sino como remedio solamente. Así que, el hombre religioso vive de hechos que ya acaecieron. Evidentemente, nosotros vivimos del hecho de la creación que ya acaeció. Lo que pasa es que si somos creyentes podemos devolvernos de vez en cuando a nosotros mismos al día de la creación y renacer nuevos y si no somos creyentes lo que hace el tiempo es desgastarnos hasta que comidos, devorados y sin sentido nos sepultan. Esa es la diferencia entre creyente y no creyente. El creyente conoce las fuentes vivas del ser y sabe el camino para volver a ellas como por ejemplo en el Upanisha y el hombre no creyente desconoce las fuentes del ser y no sabe el camino hacia ellas y ciego las niega encima. Este es no creyente. Es la única diferencia pequeñita como ven y fundamental. Volvamos pues al tema. El tiempo es una hierofanía una manifestación de lo sacro que el hombre recibe con temblor como estremecimiento y que traduce rápidamente rápidamente quiere decir a través de miles de años de paleolítico claro está pero va traduciendo y va sintiendo va sintiendo desde dentro la descubre desde dentro de sí porque la creación palpita toda en el hombre que esto es una realidad las cosas aparecieron y aparecieron un día y envejecen y si se renuevan que es que vuelven a la fuente y que por tanto hay que inventar el camino hay que descubrirlo recuerden por ejemplo un apistín que está buscando el camino hacia el árbol de la vida para disoterrenarlo otra vez el árbol de la vida es aquel lugar donde si tú llegas recoges otra vez la vida la vida que se te iba entre las manos como la arena la puedes recoger en la fuente el árbol de la vida hubo un tiempo por tanto en que las cosas aparecieron frescas estas cosas ahora se están muriendo en nuestras manos hay que volver a las fuentes ¿cómo se hace esto? con un rito y este rito hace otra vez revivir el tiempo nos coge a nosotros y a través del túnel del tiempo nos retrotrae a aquel momento primordial e irrepetible al cual podemos asistir a través del rito los que no estábamos que estábamos los que no estábamos podemos estar presentes no en recuerdo sino en realidad el tiempo no ha transcurrido estamos hablando del tiempo es un tiempo sacro un tiempo fijo el tiempo de la divinidad volvemos al tiempo a través de nuestro tiempo artificial y nos colocamos en aquel momento en que estas cosas aparecieron las podemos revivir he dicho que el cristianismo es la religión que más vivamente ha mantenido esta idea el cristianismo no recuerda cosas las vive y por esto no dice que el cuerpo del señor es un recuerdo es el cuerpo del señor la pasión es una cosa que se hizo la pasión se está haciendo y podemos volver a ella en cualquier momento como la creación que se está recreando en cualquier momento la cosa es tener religión ya he dicho la palabra eso es religión ¿qué? ¿qué? saber que las cosas empezaron y que en cualquier momento podemos volver a hacer que empiecen eso es religión eso es religión y no más y repito que el cristianismo por ahí se mete muy largamente sería el tema de todo un curso el tiempo en el cristianismo lo estudió Kuhlman magistralmente el tiempo en el cristianismo es un resumen de todo el tiempo de toda la humanidad y de la creación del cosmos ahí está presente todo podemos asistir al día de la creación las fiestas de primavera y curiosamente el hombre cuando celebra estos momentos primordiales del tiempo la creación por ejemplo la creación del hombre por ejemplo el nacer de las flores en la primavera lo hace siempre haciendo de su tiempo no sacro de su tiempo profano un tiempo de vibración un tiempo sacro esto se llama las fiestas de locos de Harvey Holtz curiosamente el hombre que envejecido busca otra vez la fuente del nuevo nacer la primavera primordial para volver a ser primavera la busca a través de un estremecimiento las fiestas las fiestas religiosas cuando eran de verdad otra vez religión cuidado porque hay religiones que no son religiosas la nuestra por ejemplo la mía por ejemplo el hombre que busca las fuentes primordiales a través de la religión las busca con estremecimiento con locura las fiestas no tienen sentido ¿qué hace la fiesta? pues los hombres pierden el tino se emborrachan la orgía queman prenden fuego las fiestas de San Juan hacen una excursión hacen todo lo que no tiene sentido lo hacen el día de la fiesta en que quieren rememorar o volver a vivir el momento primordial claro eso es primitivo el momento primordial es aquel momento en que las cosas salieron de la confusión del caos llenas de vida al cosmos esto es una vibración vital y esto se celebra o con una borrachera las bionisíacas por ejemplo las saturnales o con una quema de cosas o con una excursión o con una salida de tono completamente las fiestas son tremendamente ridículas son fiestas de locos y tienen todas algo de loco no tienen sentido las fiestas y en un momento civilizado y moderno como el nuestro las fiestas tienen tan poco sentido que hay que borrarlas del calendario una detrás de otra y se borran y se borran con lo cual sin más tachando números rojos del calendario se está volviendo ¿a qué? al caos se ciegan las fuentes de la eterna juventud que todo hombre primitivo conocía conocía y que todavía hay leyendas que conocen está la fuente de la juventud beber agua por ejemplo en la fontana de Trevi de Roma tú bebes agua o tienes una moneda siempre vuelves joven a Roma siempre es una leyenda primitiva está lleno el mundo de fuentes de eterna juventud y nosotros como somos muy racionales nos sonreímos y las negamos con lo cual nos morimos de sed porque las fuentes están están y el camino hacia ellas está patente todos nuestros abuelos sabían de memoria a esos caminos y vivían estremecidos estas fiestas temporales que son el retorno a la juventud de la cual de las fiestas volvían jóvenes para vivir otro año en paz y nosotros como cada año que pasa nos envejece sin retorno posible a la juventud cada vez que pasa un año nos volvemos más agresivos más viejos y más acabados pues que es claro hay que volver a la religión del hombre primitivo insisto que este es un aspecto vital y vivo de la religión una religión que no conozca estos aspectos no es religión que luego de la religión se haga semáforo como dice Cox es un recurso cuando no hay fuentes donde beber se pintan naturalmente religiones pintadas las hay todas las que quieras el espacio paralelo al tiempo tenemos el espacio otra vez el hombre vuelve a descubrir que en un momento dado los dioses intervinieron y pasaron la confusión del caos a un esplendor de cosmos y este cosmos es espacial aquí está la cabaña aquí está la choza donde vivimos o la grieta de la montaña y el río y el mar si son vecinos del mar estos hombres esto es un espacio bien pero este espacio es un espacio limitado nosotros lo dominamos en cuestión de kilómetros cuadrados o de metros cuadrados no más y más allá del espacio que hay más allá del espacio están los lugares de los dioses así que cuando los dioses intervienen en el tiempo sacro se pasa de un tiempo no tiempo tiempo caótico al tiempo nuestro y esto se hace por el paso de un principio el principio del tiempo empieza desde la brecha que hay entre el caos y el cosmos lo mismo pasa con el espacio el espacio era un desorden y de golpe se ordenó pues este momento es el espacio sagrado hay un lugar donde el hombre ve las cosas ordenadas es su espacio ordenado por los dioses más allá de este espacio está el desorden o por lo menos el lugar donde los dioses no quieren que se entre sin embargo habitan los dioses el espacio sagrado de forma que se puede señalar también una frontera entre el espacio del hombre que estaría aquí y el espacio de los dioses que estaría aquí sin embargo esta línea que el hombre entiende que es un espacio implanteable y que además está prohibido en paso hacia la divinidad como lo vimos desde otro ángulo hace unos días si entiende una cosa muy seria y es que desde este espacio que el hombre tiene prohibido ha venido este que el hombre tiene permitido de forma que si hay espacios donde el hombre se mueve estos espacios le han sido dados por una intervención de personajes que viven en el otro espacio por eso este espacio está ordenado gracias al espacio prohibido al espacio desconocido con lo cual el hombre de esta tentación la tiene constantemente todavía hoy de ver que es lo que pasa en el otro espacio pero como no puede pasar al otro espacio no gracias pasa al otro espacio aquí o sea que el espacio que el hombre domina ya que él no puede ir a sumarse aquí en tal despía a ver que pasa en el otro espacio que debe ser maravilloso porque de él de este espacio nos ha venido el maravilloso mundo que poseemos que hombre llama el paraíso leyendas del paraíso la nostalgia del paraíso incurable tan incurable que todavía hoy decimos que cuando nos morimos vamos al paraíso que sorpresa si nos encontramos entre el río el trate y el tíclis cuando nos muramos será una sorpresa ¿no? ¿me han visto el paraíso? en el pueblo el tíclis bueno pues el hombre no puede asomarse a este espacio hace otra cosa y dice bueno pues traeremos el espacio para acá y lo trae ¿y qué es lo que hace? pues el espacio que el hombre domina donde se mueve señala un lugar un lugar en que sea que aporta el hombre con piedras con construcción que le llama espacio sacro se llama templo el templo profano en griego lo que viene profano ¿qué es el templo? otra vez es una hierofanía en un momento dado en principio los dioses que pasaron del tiempo caótico al tiempo cósmico pasaron también al hombre del espacio caótico y del espacio divino al espacio ordenado al espacio cósmico como el hombre no puede ir a ese lugar donde nació el espacio donde nacieron las cosas lo que hace es saber si puede arrancar Prometeo arrancar del espacio sagrado un troco y colocarlo en su espacio profano y eso es lo que hace y ese es el templo el templo siempre es una abreviación del cielo para decir así el cielo es el lugar de los dioses el espacio prohibido llámenle ustedes uranos lo que quiera el hombre echa mano a la otra parte coge un pedazo del cielo y lo coloca en su espacio en la tierra nace un templo el templo es un espacio acotado donde abreviadamente viven los dioses el espacio no hace más que reproducir en breve el espacio de la otra parte este espacio sagrado también es conocido por todas las religiones los templos pero estos templos no pueden ser artificiales o naturales el templo artificial es un templo donde el hombre aísla la realidad suya o si se quiere la 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 aemporal o la anespacial es un océan realidad cuando dice el hombre vive aquí lo que hace es hacer alrededor de este espacio que el considera sagrado que puede ser una piedra que es en la caaba por ejemplo puede ser un monte el monte de Sion por ejemplo o pueden ser las montañas que tenemos habitadas por dioses o por diosas o por la madre de dios en todas las las geografías occidentales el hombre aísla un espacio y dice que en este espacio vive la divinidad la divinidad de la otra parte la divinidad está aquí porque esta divinidad es traída ya que el hombre no puede ir a ella va la maoma a la montaña se trae la divinidad para acá y se le dedica un espacio que el hombre no puede pisar sino en ciertas condiciones y piensen por ejemplo en el Santa Santorum de Jerusalén donde el hombre no puede entrar jamás entran los sacerdotes que son unos intermedios entre los hombres y las divinidades y el hombre vive en su espacio normal y de vez en cuando se asoma se acerca y a veces entra en este espacio donde viven los dioses estos templos han durado toda la vida bien viven los dioses en estos templos y que sucede fíjense que que cosa más curiosa para que va el hombre desde el espacio propano propano significa alrededor del templo al panum que es el templo donde está la divinidad que hizo que nos dio este espacio que llamamos paraísos donde vivimos nos lo dio como un trozo de su inmenso espacio inaceptible que tiene por allá vida que hace el hombre curiosamente hace lo mismo que con el tiempo el hombre que envejece y que va perdiendo fisonomía y que ve que las cosas pierden fisonomía con una moneda vieja que va perdiendo la cara que hace pues coge la moneda ya desgastada casi sin rasgos y la devuelve al tiempo primordial y sale la moneda nueva con otra primavera pues lo mismo pasa aquí el hombre que ha dicho que hacer cotidiano envejece de vez en cuando por ejemplo una vez a la semana para decir tiempos modernos de vez en cuando entra en el territorio de los dioses el templo y sale nuevo otra vez para volver al espacio no sagrado el espacio propano y dedicarse a sus cosas de forma que así como la liturgia del tiempo hace que las cosas de los hombres viejos puedan volver al tiempo primordial y salir nuevos eternamente nuevos así también pasa con el templo templum y tempus son la misma raíz como Otto advirtió se va al templo envejecido también el hombre a través de la cotidiana vida que desgasta se va al templo y se renueva y salido del templo vuelve otra vez a la vida con nuevas fuerzas aquí habría que recordar aquellas páginas tan magistrales de Emil Mal los que conocen el arte medieval de Emil Mal se acordarán cuando nos cuenta como esto es muy reciente todavía del siglo XIII cuando nuestros abuelos medievales iban al templo los dominios estos hombres iban al templo venían claro del campo agricultores casi todos cansados sucios iban al templo y lo primero que hacían para entrar en el templo con los musulmanes era lavarse de todo el polvo de la sed oler mal no está bien pero iban al templo y al llegar los dos el domingo el domingo ya es un tiempo sacro ya están en tiempo sacro el domingo se colocan en el tiempo y dentro de este tiempo viajan al templo el templo tiene unas gradas gradas que subes te alejan del quehacer cotidiano cada vez te desprofanizan más de forma que vas subiendo una grada dos tres entras en el templo en el templo ya se abre un espacio que no es el normal pensar por ejemplo la catedral de charles un espacio que no es normal donde la misma piedra la piedra de cada día del campo está organizada con una música vibra donde un coro está cantando donde el olor de incienso te transporta vas todavía viajando porque todas las iglesias medievales son largas son de una procesión es la gran peregrinación que se hace la peregrinación es temporal y templar peregrinamos de lo profano a los sacros pues bien el domingo el hombre va cada vez dejando más atrás lo profano de cada día y grada a grada paso a paso a veces atravesando un laberinto un corredor central va hacia el templo y una vez en el templo sigue caminando todavía y camina hasta el altar y en el altar ahí mismo se reproduce el tiempo primordial de la pasión del señor donde el hombre en un tiempo sacro repetición de la pasión del señor y en un templo en un lugar sacro se envuelve de unas fuerzas unas radiaciones totalmente positivas pues proviene de la presencia de la divinidad que está aquí y que está en el tiempo sacro se renueva totalmente y vuelve a salir poco a poco en protección también hacia su quehacer nuevo bueno su quehacer viejo fuera del templo pero nuevo para volver a emprender con más ilusión cada día lo que cada día está haciendo con lo cual el hombre ha encontrado dos fuentes el tiempo sagrado y el espacio sagrado para renovarse y para hacer que el desgaste cotidiano no le desgaste una cosa que es fundamental y con ello termino la primera parte para los hombres primitivos de las primitivas religiones el pecado es el olvido el pecado es el olvido y los hombres lo evitan por esta doble manera lo peor que puede hacer el hombre es olvidar que lo que tiene y lo que es viene del no ser al ser empezó a vivirlo en un tiempo feliz en que salió él y sus cosas del caos al cosmos y empezó en un lugar feliz el paraíso por eso la leyenda del hombre feliz primitivo es primordial todavía muchos cristianos creen que Dios crea al hombre feliz y eterno en el paraíso que desde entonces se ha ido desgastando ¿verdad? es la leyenda primitiva en la evolución es difícil explicar que el hombre primitivo Adán y Eva fueran perfectos y que hemos ido desperfeccionándonos a la medida que pasa el tiempo es difícil de entender en el evolucionismo sin embargo la leyenda religiosa siempre representa el hombre nació nuevo y bueno es el estado de gracia nació nuevo y bueno en un paraíso además fíjense el tiempo nuevo y el lugar nuevo nuevo y bueno en un paraíso feliz ese es el nacimiento del hombre lo peor que puede hacer el hombre es olvidar esta realidad su mundo es un universo nuevo en un tiempo feliz ese es su mundo que ha de hacer por tanto si su universo se le torna viejo y el tiempo se le hace infeliz volver a las fuentes de la renovación periódica con la fiesta de locos con el rito con el mito religioso escuchar la leyenda in himno tempore o en el tiempo primitivo volver a renovarse como los medievales en el templo y salir otra vez con nuevas ilusiones y fuerzas como si fuera el hombre recién aparecido en el paraíso para meterse en el quehacer de cada día y envolverlo en esa inmensa realidad que es el eterno paso del no ser al ser porque si el hombre se olvida de sus principios lo que está haciendo es el no paso del ser al no ser porque es algo la religión la religión por tanto es la que hace posible que toda vida sea un constante paso del caos al cosmos la irreligión es la que hace automáticamente posible que la vida del hombre sea el paso del cosmos al caos en la segunda parte explicaremos un poco esto desde el cristianismo pero apenas puesto que no es no quiero tocar el tema pero ya ven que da de sí la cosa para hablar sobre todo de una visión nueva de la religión hasta luego